Viene la dinastía con todo, así es carnal, ojo por ojo, diente por diente, ¡ay no más! Era mi padre, era mi jefe, y si usted ordena lo mato en caliente Ojo por ojo, diente por diente, odio, rencores, venganza de muerte Mejo las guindadas, de las casas las armas, hay fin que sumando Para la venganza, me siento afectado, decidí venderlo Era mi padre, era mi jefe Tiene mi apoyo, hice un comando, para aplicar un castigo adecuado Y quiero justicia, quiero vengarlo Voy a doblar el dolor que causaron Tendré que amarrarlo Quiero torturarlo Yo cumplo la orden Quiero interrogarlo Placer de sicario Valor heredado Tiene mi apoyo, hice un comando Matar, vengarlo Matar, vengar, lo que pueda causar Dolor, heredor y que pida perdón La causa de todo el problema es vengar a mi madre Esto así no se queda Es la ley del salió Pisa y camina con fuerza Porque cuando menos piensas Se asoman las cuentas Se lo que vino Ortiz Sigo a la orden Se lo agradezco Ya con el tiempo tendrá mi respeto Siento los hechos Bien lo recuerdo Cuando llegó de la mano del viejo Como a reparar Es muy grave el daño Mi plan es vengarlo Yo estoy pa' apoyarlo Están advertidos Paso enemigos Sigo a la orden Se lo agradezco Llegó el encargo Caso cerrado Todo este tiempo lo he estado esperando Yo soy el hijo del afectado Yo con mi gente he venido a vengarlo Recuerdo a mi padre Aquel o de amable Mi viejo querido No quiero suplico Empieza el dolor De la ley del salió Llevo el encargo Acaso cerrado Acaso cerrado Matar Vengar Lo que pueda causar Dolor Ardor Y que pida perdón La causa de todos los problemas Vengar a mi padre Esto si no se queda En la ley del salió Llevo el encargo Música Gracias por ver el video.